A preguntas frecuentes, una respuesta muy sencilla. La pregunta de hoy es, ¿es bueno dar a nuestras gallinas los restos de nuestra comida? A ver, los restos de nuestras comidas es una auténtica golosina para nuestras gallinas, pero no quiere decir que porque les guste mucho, sea bueno para ellas. O sea, debéis de saber que los alimentos procesados que nos comemos nosotros tienen muchísimas sales, muchísimos azúcares que no son los más indicados para la alimentación de nuestras gallinas. Os he dicho siempre que una gallina come alrededor de un tamaño medio, digo, una gallina come alrededor de 135 gramos. Pues bien, si lo que hace es ingerir alimentos de ese tipo que nosotros le estamos dando y no come lo que es un pienso equilibrado para las gallinas, no las estaremos alimentando adecuadamente. Ahora, no todos los alimentos quiere decir que sean malos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, restos de frutas, verduras, como pueden ser sandías, lechugas, calabacinos, tomates, a discreción no pasa absolutamente nada. Eso es bueno. Ahora bien, si lo que tenemos es que son restos de pizza, porque nos comemos, por ejemplo, pues no es la alimentación más adecuada, porque el aparato directivo de las gallinas no está preparado para ese tipo de alimentos. Por tanto, sí podemos dar los restos de nuestra comida a la gallina, pero siempre con moderación, utilizarlo como si fuese una golosina, ni más ni menos, pero que no se base la alimentación única y exclusivamente en restos de comida. Bueno, pues espero haberos contestado. Y ya sabéis, tu pregunta y yo, si lo sé, pues respondo. ¡Gracias!